Hola ¿Qué pasa, Lorien? ¿Qué tal planta? Hola ¿Puede estar qué bueno te va a quedar? No, 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 vengo de chugar a guiñote, pues ¿A guiñote chuegas? Dos minches enteros se pasan en hotel y club Bueno, eso es cuando no había vada Si no, media vada, media guiñote Esporte e independencia uno para otro ¿Qué te quieres hacer? Una pichera ¡Chuan! Mete una pichera a este Ascuita, me fas muy tisma cordanza Un moce con que festeches Uno que llera dos u ¿Festeches con un dos u? Si, de cala mocha Pero oye, que hasta este arturo lano Teneba o tu apellus argoneses Hombre, que mínimo que goito Dieciséis teneba o mío lolo Antón también en tiene muitos Y muy lengos Muy, mucho ¿Y cuáles son, pues? Ixo a raya ahora, pay No, pues a ver si conozco a Beluno, chiqui Pues... La bordeta a la rodera La petra a la tapia Cuatro Y por parte de mai Artal Fleta Seis ¿Qué pasa? ¿Se te ha disoblado la resta o qué? Fui a cordanza, dos millones de van pasados Y... O tío Fleta, remera Qué gran Y me emocionao, sin cusa Puñuel Jolio ¿Y Rudi? ¡Chist! Rudi no hay aragonés Que no hay aragonés, Rudi No hay aragonés ni pa' dios No hay aragonés ni pa' dios ¿No hay aragonés? O desgusto que se van a elevar en la familia con los piten Bueno, pero tuyo nieto sí que tendría goito Así das que ala ¿Imos a cenar? Bueno... Pero viste como oye Rudi ¿Ves que uno quiere minchar ternasco, eh? ¿ na肢? ¿No hay mordo?